La Voz de los Guapucheros El tema del consultorio jurídico que se tiene acá en Mosquera pues ha sido un éxito rotundo el consultorio jurídico de la Universidad Católica viene los martes y los jueves de 2 a 5 de la tarde sin embargo toca llegar tempranito porque pues ha sido tanto el éxito que ha tenido ese programa pues que toca llegar tempranito porque el cupo a veces no alcanza están ubicados en las ojuntas de 2 a 5 de la tarde los días martes y jueves es el consultorio jurídico de la Universidad Católica nosotros también dentro de la personería tenemos dos recién egresados de la Universidad Militar Nueva Granada, Mosqueruna es también estas dos personas que también nos ayudan mucho en este tema del consultorio jurídico es un proyecto que se tuvo con Secretaría de Gobierno y con la personería que ha dado grandes frutos con la ayuda también de las Juntas de Acción Comunal porque pues nos prestan las instalaciones de las ojuntas y digamos que ha sido un buen tema y se le ha ayudado a mucha gente en muchos líos jurídicos que ha tenido el otro tema, el tema de las capacitaciones hemos estado en algunas Juntas de Acción Comunal con algunas vedurías ciudadanas trabajando el tema de participación ciudadana en mecanismos de participación ciudadana y acciones constitucionales las está dando la personería en cabeza obviamente de mi persona como personero municipal y ha ayudado mucho a que la gente sepa cuáles son los mecanismos que se tienen para ejercer sus derechos en la medida en que ustedes, los barrios, las Juntas de Acción Comunal los líderes, consideren que necesitan ese tipo de capacitaciones pues acá estamos dispuestos a programarlas estamos dispuestos a generar toda la logística para que ustedes tengan acceso a ese tipo de capacitaciones y pues nos ponemos a disposición de toda la gente de Mosquera para coordinarlas ¿Cómo contactarse con la personería, con el personero municipal? Estamos en Facebook digamos que en Facebook buscan personería de Mosquera como usuario en Facebook que ahí están todas las noticias y pueden comunicarse con nosotros en cualquier momento están los correos electrónicos personería de mosquera arroba yahoo punto es mi correo personal que es personero arroba personería de mosquera punto com y está el Twitter también que es bien importante además de eso está la página web que es www.personería de mosquera punto com ahí hay unos formularios de denuncia primero y también de contacto con nosotros a donde pueden escribir con total tranquilidad y pueden podemos coordinar cualquier tipo de situación que ustedes o de capacitación o denuncia que ustedes tengan para que le sigamos dando sentido a sus derechos muchas gracias por estar con nosotros en la voz de los huapucheros gracias a ustedes por el espacio y ya saben la personería de puertas abiertas para lo que necesiten gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias por ver el video.